Bueno, son las miércoles 17 y 18. Hoy aumentó nuestra deuda, compañeros. Aumentó en 274 millones de dólares que nos otorgó caritativamente a, no sé, 20 o 30 años, el Fondo Monetario Internacional. Se suma esto a los 300 millones de dólares que nos prestó el 19 de marzo el Banco Mundial más los 115 millones de dólares que nos prestó el Banco Internacional de Reconstrucción. Y fomentó todo esto dentro del marco del coronavirus. Se suma a los 1.600 millones de dólares que el 26 de marzo firmara Marito. Todo el mundo dice, ah, no, es una línea de crédito. Ustedes vieron ya una línea de crédito en Paraguay que no hayan agotado los perros. Se suma a los 20 millones de dólares que nos prestó, preocupadísimo el Banco Mundial por Paraguay, el 2 de abril. En fin, sumemos 300 millones, 115 millones, 1.600 millones, 20 millones y hoy Fondo Monetario Internacional, 274 millones en un mes. El total que nos enchufaron en un mes son 2.309 millones de dólares. Vamos a dejar en 2.300 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda externa o cuánto era la deuda externa de Paraguay hasta enero del 2020? Les voy a contar, 9.376 millones, 9.300 millones. Sumemos ahora a lo que les acabo de contar, un tercio, 33% aumentó en relación a enero y hoy estamos en 11.685 millones. Vamos a cerrar, 12.000 millones de dólares los perros estamos viviendo. Nacés debiendo 1.800 dólares. Es decir, por el coronavirus, casi 2.400, aumenté un poquito ahí. La deuda externa, 9.400, en total 12.000 millones de dólares. Es lo que debemos nosotros a estos organismos internacionales. Uruguay estima un gasto de 400 millones de dólares. Claro, me van a decir, ah, no, en Uruguay hay poca gente. 4 millones de habitantes, casi. Nosotros 7 millones y poquito. Aún así, ¿les parece a ustedes, si comparamos con Uruguay, que aún tiene un producto interno bruto más alto que Paraguay? Ellos están casi el doble del producto interno bruto de Paraguay. Que ellos gasten 400 millones con 4 millones de habitantes y nosotros vayamos a gastar 2.400 millones con 7 millones. 2.000 millones más, porque tenemos 3 millones más de habitantes. A mí no me cuaja mucho este asunto. Ok. ¿Quién paga la deuda? ¿Impuesto a la renta personal? Yaguato, upen de bola. El impuesto a la renta personal no hace al total de recaudación del fisco, ni siquiera al 6%. ¿Por qué? Porque se deducen los gastos. Ah, no. Mi hija se va a estudiar a Cambridge. Ah, no. Mi hijo se va a estudiar a Oxford. Ah, no. Este. Deducen sus lujos de sus impuestos y de sus estudios de sus hijos que ustedes pelotudos gastan. No hay ingreso por impuesto a la renta personal. Porque el impuesto a la renta personal se sancionó con el objeto de cerrar el círculo del IVA. Y punto. El IVA y el impuesto selectivo al consumo que todos nosotros los pilatrotes pagamos está en el orden del 60% de los ingresos del fisco. Y ahí no se discrimina quién es rico ni quién es pobre. El que va y compra combustible en la quina, compañero, paga 50% de impuesto selectivo al consumo. ¿Para qué? Para que la Zamudio compre agua tónica. Y use el préstamo también. Imagro. Un huevo no entra a Imagro. A la agricultura andalle. La agricultura en general, y ya se cansaron de escucharme, es el 25% del Producto Interno Bruto. La soja, apenas el 3%. El resto es poroto, maíz, maní, arroz. Ese es el Producto Interno Bruto real de Paraguay. ¿Por qué? Porque la soja está exenta de impuestos. Hay algunas cositas que de rebote, Tuzcan. Iba de repente un poquito. Impuestos ideal al consumo, cuando no se les devuelve. Hacienda recibió el año pasado 97 millones de dólares de un total, compañeros, de 13 mil millones de dólares que es el presupuesto del Estado. Ah, los ojeros que ocupan el 30% de las tierras en Paraguay pagaron 97 millones de dólares. Muchas gracias. Impuesto inmobiliario. Un huevo no entra. ¿Por qué? Porque se paga sobre una tasación ficticia. Ok. ¿Dónde va esta plata, compañeros? ¿Dónde va esta plata del COVID? Ahí está. Ya lo anunciaron. Seguros VIP en la Corte Suprema de Justicia. 50 millones. Seguros en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. VIP, médicos. Más de 10 millones. Subsidio al transporte. Y por supuesto, por ahora hay todo un fingimiento. Hay toda una cuestión actoral. Vamos a bajar los precios. Hasta ahora no se le bajó a nadie. Todo es bulebu con soda. Este fin de mes todos van a cobrar todo lo que ellos quieran. ¿Por qué no pasó todavía por la Cámara de Diputados? Y ahí están los tronquitos con la S y la columna, ambas columnas de Salomón al final. Les doy un ejemplo. Vamos al caso de la famosa costanera de Pilar. Que me odian en Pilar. Pusieron un cartel que dice, soy malvenido en Pilar. Porque me opuse a la costanera. ¿Sabe cuánto cuesta la costanera? 87 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es el préstamo? 300 millones de dólares. ¿Y la diferencia? No. Ahora había sido que la diferencia de 200 millones de dólares son para estudios, consultorías y no sé qué carajo. Un senador liberal, especialmente Víctor Ríos, propuso que la Junta declare a Marito como el ídolo de Pilar. Hoy coité Marito. Con 200 millones de dólares disponiendo Nicanor con políticos liberales colorados del Frente Guasú. Le hagamos. Hoy coité Marito. Bueno, esto es lo que les quería decir. Resumo. COVID nos trajo una deuda de 2.309 millones de dólares. Que se suman a los 9.400. Debemos 12.000 millones de dólares, señores. Ok. Que la pasen bien. Yo estoy loco. Ustedes saben. Hablo al pedo. Ah, ¿quién pico habló? Mañami. Añembo, artista, te imaginas. ¿Quién pico habló de cortar las manos, Naye? ¿Quién habló de cortar las manos? ¿Quién habló de caiga quien caiga? Los políticos de siempre. Vayan, hagan urla a su partido. Hip, hip, hurray. Póngase el chapo por el cuello. Y coman chapo hervido. Y los que están supuestamente a la vanguardia del pensamiento paraguayo. ¿Será que nos vamos a juntar entre 100.000 personas frente al Parlamento alguna vez? Hmm. Hmm. ¿Quién habló de cortar las manos?